El jugador Salvador Carmona había incurrido en una falta grave que por preincidencia tendría una suspensión como marca en los reglamentos de la materia definitiva y que esto implica la imposibilidad o inelusibilidad del jugador a seguir participando en juegos oficiales. Esta determinación, reitero, fue presentada o enviada a todas las partes el pasado 16 de mayo. Quiero aclarar que sucede por una reincidencia en el control de antidopaje del jugador que durante su periodo de inhabilitación en un control de medio término volvió a resultar positiva la muestra y que, como saben, automáticamente eso se comunica a través del laboratorio a todos los organismos oficiales y a partir de ese momento se abrió un caso por esta situación, caso que terminó en el TAS, que es el máximo tribunal de arbitraje deportivo, tribunal que todas las federaciones asociadas a FIFA aceptamos como válido y como última instancia y que el jugador fue agotando sus posibilidades, sus alternativas legales y que éstas llegaron hasta la última instancia que es el TAS. Y como los refería al inicio de esta conferencia, el TAS el pasado 16 de mayo comunicó oficialmente su resolución y que fue esta comunicada a todas las partes. lo pueden consultar en la página del TAS que el día de hoy publicó la resolución completa y está para consultarse libremente y que ustedes puedan conocer ahí toda la información sujeta a este caso y toda la resolución que tomó el tribunal para tomar la decisión que les acabo de comunicar.